Cuando el sol se oculta cada tarde en mi recuerdo Tu presencia me parece realidad Es un espejismo el creerte todavía En mi infancia devolviéndome la paz Hace tanto tiempo que te fuiste de esta vida Que parece que enloquezco si no estás Veo tu figura que me mira de repente Es mentira y ya no existes, no es verdad Lamento que la escuchas desde el cielo Dime madre cuando quieras voy a verte Lamento que me sale de la pena De sentirte cerca y lejos sin tenerte Música Esas manos blancas que rozaban mis mejillas Se quedaron dibujadas en mi faz Esos ojos tuyos que miraban las estrellas Han perdido ya su luz, su libertad Lamento que la escuchas desde el cielo Dime madre cuando quieras voy a verte Lamento que me sale de la pena De sentirte cerca y lejos sin tenerte Lamento que me sale de la pena De sentirte cerca y lejos sin tenerte Lamento que me sale de la pena Lamento que me sale de la pena Lamento que me sale de la pena